8 de marzo día de conmemoración de lucha de las mujeres trabajadoras y extensivo en este último tiempo a las mujeres y la diversidad es una lucha contra la discriminación y por la igualdad de género y diversidades es una recuperación de la memoria histórica del movimiento feminista en términos históricos y contemporáneo que viene acompañado de el paro de mujeres está concebido sobre todo con la trayectoria de la dinámica del movimiento popular en la argentina a partir del 2015 2016 y las fuertes movidas del ni una ni una menos ni una que tiene que ver con esa reivindicación extendida de la lucha por la igualdad de género y es interesante trabajarlo en el plano de la economía porque hay muchos temas que se condensan hoy para recuperar en este 8 de marzo junto a la conmemoración de la lucha en primer lugar la organización internacional del trabajo ha sacado en estas horas documentos muy importantes marcando que el tema de la discriminación de género es muy importante sobre todo en materia de la cuestión de cuidado porque un tema que ha instalado la economía feminista en los últimos tiempos tiene que ver con el papel de la mujer trabajadora en la producción y la reproducción de la vida sabemos todos que los trabajos de cuidado de niños de la ancianidad de la familia en general están concentrados mayoritariamente en el trabajo femenino no remunerado que supone una superexplotación de la fuerza laboral femenina que está superexplotada en el ámbito de la producción en el ámbito de la actividad productiva y obviamente se acrecienta con los trabajos de cuidado en lo que tiene que ver con la reproducción de la vida por eso es tan importante que la organización internacional del trabajo esté poniendo el acento formalmente en los trabajos de cuidado y cómo impulsar y generar políticas que contrarresten la discriminación de género que existe en todo el mundo y en la argentina acaba de salir un informe muy interesante del ministerio de economía o sea datos oficiales que tienen que ver con la recuperación económica argentina del 2021 y destaca enfatiza que esa recuperación económica no es igual para hombres y para mujeres y es interesante porque hay referencias a que si bien el 2021 tuvo una recuperación del 10,3 por ciento de la economía y que tuvo una recomposición del empleo y de ingresos de algunas categorías de trabajadores sobre todo el sector privado que está en convenios colectivos no ocurre lo mismo para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras y agrega el informe oficial que se verifica la discriminación a las mujeres en el sentido de que los hombres al nivel del tercer trimestre del 2021 ya habían recuperado el nivel de actividad que tenían antes de la pandemia algo así como el 70 por ciento de nivel de actividad del trabajo de los varones para el caso de las mujeres al tercer trimestre del 2021 todavía no habían recuperado la tasa de actividad que tenían antes de la pandemia y lo que pone de manifiesto que más rápido se recuperaron los niveles de actividad en varones que en mujeres y al mismo tiempo señala ese mismo informe una discriminación de los distintos rubros de actividad económica en función del peso que tiene el trabajo de las mujeres y el trabajo de los hombres y bueno en el tema de el trabajo doméstico aparecen las mujeres con un nivel del 97 por ciento de participación es decir que es mínimo la participación del trabajo de varones en el trabajo doméstico y es precisamente el trabajo doméstico uno de los sectores que reconoce mayor nivel de informalidad y uno de los sectores más afectados en el 2020 en tiempos de pandemia en tiempos de cuarentena donde se enfatiza la discriminación de género el informe hace hace énfasis pone el énfasis en que la recuperación es importante pero que en la pandemia afectó más a las mujeres y claro porque eso que decíamos al comienzo de que las mujeres tienen mucho que ver con las tareas de cuidado con las tareas de cuidado de niños y de ancianos y de la familia en su conjunto se acrecentó en tiempos de pandemia y la respuesta generada en cuarentenas lo que dificultó las posibilidades de ingresos y de contrarrestar la discriminación de género por eso es importante en este 8 de marzo además de la movilización convocada además del paro internacional de mujeres recuperar los contenidos de fondo porque estamos en un tiempo donde se exacerba la discriminación a la mujer no sólo la pandemia sino incluso podemos decir que en este momento en la argentina que se discute el tema de la deuda bueno la deuda acumulada con las mujeres trabajadoras es inmensa y por eso no sólo se trata de discutir al fondo monetario internacional a la clase dominante en argentina que se ha apropiado y aprovechado de esos endeudamientos sino ver que la sociedad en su conjunto en la argentina y en el mundo tiene una deuda inmensa acumulada con las mujeres hasta la próxima